¡No más caritos! Este era el buenos días para cientos de salvadoreños en la carretera Panamericana frente al Mercado San Martín, atrapados en un bloqueo. Eran mototaxistas que cerraban el paso en el kilómetro 14 en el centro hacia San Salvador. ¡No más caritos! ¡No más caritos! Le explicaban a la policía que su descontento se debe a estos carros pequeños que han empezado a circular en el municipio y que los consideran competencia desleal. Ellos no están autorizados y se han ingresado abusivamente y perversamente porque lo hacen en masa. Y este señor Giovanni Cruz es un empresario de aquí de San Martín y ha traído flotillas de carritos. Entonces nosotros hemos denunciado todo esto a tránsito, a BMT y nadie nos quiere corresponder. Necesitamos que liberen. Luego es trabajo mío. La PNC les decía que era el viceministerio de transporte quien debía resolver el problema, pero que allí se dieran el paso. Porque esto es ilegal lo que están haciendo. No es ilegal, es un derecho. Mientras tanto centenares de afectados caminaban entre molestias porque no quedaba de otra. Ah señora, me entretengo. Vamos para los trabajos y no nos podemos ir. Este vamos a abrir. Después de hora y media decidieron abrir el paso, mientras que la policía con esta tecnología monitoreaban la situación y que además no ocurrieran robos durante la espera por la protesta. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.